Hoy vamos a aprender trucos caseros para remover los rayones de tu móvil o tablet. Por más que los cuidemos como un hueso santo, solo basta un error mínimo para que nuestro amado móvil o tablet resulte con un feo rayón que puede dañar su estética o en casos más graves complican la buena visualización de la pantalla. ¿Tu celular o tablet tienen rayones? Bueno, hoy vamos a compartir contigo trucos caseros para remover rayones en tus dispositivos móviles. Antes de realizar cualquier limpieza, preocúpate por remover todo el polpo de la pantalla y la carcasa de tu celular o tablet. Puedes hacerlo con un paño de microfibra. Asimismo, el dispositivo debe estar apagado. En el mercado existen una serie de cremas dedicadas a terminar con los rayones en los vehículos. Si tienes en tu casa, aplica una cantidad mínima a un paño de microfibra y muévelo en círculo por sobre el rayón. Debería mostrar buenos resultados. Y bueno, te voy a decir cómo utilizar la pasta dental. Muy similar al proceso anterior, hay que colocar una pequeña cantidad de pasta. Únicamente hay que colocar una pequeña cantidad de pasta, pasta dental, pasta blanca, en un paño de microfibra o un palito de algodón. Los que se utilizan para limpiar los oídos, está perfecto. Y pásalo suavemente y con movimientos circulares por sobre el rayón. Al terminar, limpia la pasta de dientes con un paño ligeramente humedecido. Es importante usar pasta de dientes y no gel, sino la versión de crema blanca. Ahí lo tienes, una forma muy práctica de quitar los rayones en tu móvil o tablet con únicamente pasta dental. ¡Suscríbete al canal!